bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de casi en el día de ayer os traje el que para mucha gente es el mejor mazo de estándar hoy os traigo una versión de ese mazo que también está entre las mejores versiones de todo el formato es la misma baraja de ayer pero con color rojo con un splash al color rojo que le aporta dos dos cartas de grandísima calidad aparte del banquillo fábula del rompe espejos ya sabéis el kikijiki está rotísimo se está jugando en todos los formatos muchísimas copias cualquier mazo con rojo lleva fábula del rompe espejos mazos agresivos mazos de control mazos mid range y también cosechador de 10 mors de sangre no tan presente en tantos mazos también quizás también por su combinación de colores roja negra pero aún así bastante presente en bastantes tipos de mazos y formatos una carta excepcional por lo demás el mazo si os dais cuenta es más o menos el mismo de ayer como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo para que lo puedes exportar a magic arena vale os comento rápidamente tenemos de removal destrizar que es tremendamente eficiente y gancho carne que es el mejor removal del formato una de las dos o tres mejores cartas de todo estándar ahora mismo que bueno también entra en todo tipo de mazos agresivos de control mid range etcétera etcétera luego de criaturas tenemos el excepcional durmiente evolucionado que evoluciona hasta convertirse en una excelente criatura el subestima tenaz con su ventaja de cartas para mazos agresivos y de control y si es que lo que tiene este mazo es mid range rack 2 mid range es el nombre del mazo y es porque de verdad que es que está bien al principio está bien a la mitad y luego cuando la partida se larga también sigue estando bastante bien tenemos la sempiterna intrusa del cementerio también una carta muy versátil porque es buena criatura en mesa hace drenar vida exila cartas de cementerios etcétera etcétera y por último de criaturas hablo un par de copias de ese old red que ya sabéis pues de lo que es capaz bueno es a ver sus habilidades son un poco que tú no las decides ocurren todos los turnos y eso está muy bien y de hecho puede generar muchos combos y muchos truquitos y muchas cosas de ese estilo el caso es que es una buena criatura es casi un yuzan por 4 son 4 o 5 que en lugar de hacerte perder vidas se las hace perder al rival o te las hace ganar o sea lo cual es muy interesante un par de copias porque es legendaria y luego ya un poco para ventaja de cartas y más versatilidad tenemos destruir bancos criminal ventaja de cartas porque robas al principio y luego es un excelente 4-4 que además te pone un token 1-1 y también tenemos invocar a desesperación solamente dos copias en la versión de hoy ayer llevamos las cuatro pero hoy teniendo en cuenta que el mazo es rojo negro y esto cuesta cuádruple negro vale para rematar obviamente como ya os podéis imaginar cuatro copias de Liliana del Velo esta sí que es la mejor carta de todo el formato y de hecho yo diría que este mazo lleva las tres mejores cartas del formato que son Liliana del Velo fábula del rompespejos y la masacre de gancho carne si no estáis de acuerdo con que estas son las tres mejores cartas del formato debajo del vídeo en los comentarios decidme cuáles son para vosotros las tres mejores las mejores cartas de todo el formato estándar actual el que nos encontramos y ya que estáis le dais me gusta al vídeo os suscribís si es que no lo estáis todavía a estas alturas de la vida madre mía hay que estar muy despistado para no estás todavía suscrito a este canal le dais a la campanita por cierto además para que os notifique cuando suba un nuevo vídeo y podéis compartir el vídeo en redes sociales si queréis que a alguien le puede gustar interesar o lo que sea no bueno el pack de tierras que no se ha dicho nada el típico las tierras rojas negras que entran enderezadas que tenemos está entrando a partir del tercer turno está siempre una sokenzan que algo de valor te puede dar y un ataque numa que algo de valor te puede dar y no estorban son como una montaña y un pantano más y ya está mazo muy parecido al de ayer como digo tampoco me voy a entretener mucho en explicar las cartas del mazo aunque lo he hecho al final porque ya lo hicimos ayer y lo vimos en el vídeo de ayer y hoy lo que vamos a hacer es un poco comparar qué versión es mejor la versión mono negra o la versión roja negra os comento he estado jugando esta versión con rojo y me ha parecido un poco peor las cartas rojas que añadimos son muy buenas pero tenemos que quitar otras cartas negras que son casi igual de buenas y entonces la base de mana la estás empeorando un poquito para luego realmente tampoco ganar demasiado bueno nos enfrentamos a sparky vale vamos a ver esta mano puede ser muy buena si jugamos contra un mazo de criaturas si jugamos contra un mazo de control es la peor mano del mundo vamos a quedarnos la mano y vamos a tocar madera porque si nos toca contra una white winnie vamos a arrasar lo que pasa es porque me la quedo me la quedo porque si el mazo del rival fuese un mazo de control al menos el durmiente evolucionado es una buena baza contra él y bueno tenemos dos robos por delante y nos falta el segundo mana negro todavía por cierto esto que es portal fran y elegido mana blanco elegido llanura mejor dicho no es posible que sea un mazo de dominio de seis colores azul blanco o es un azul blanca de control no bien es un mazo de criaturas me pongo muy contento voy a jugar ya el mana rojo porque lo vamos a necesitar y me guardo de momento taquenuma porque si si robamos más pantanos seguiré jugando pantanos y esta taquenuma pues en algún momento quizás la podamos jugar para sacar un poquito de ventaja de cartas bueno más que ventaja de cartas es seleccionar una criatura que sea buena no vale lo vamos a jugar esto no lo dejéis vivo jamás vale o sea jamás y o sea podría haber yo empezado aquí a a darle vueltas a no voy a jugar en torno al gancho voy a esperarme a que juegue criaturas y tiro un gancho no esperéis porque este bicho se convierte en un 7-7 daño dos veces y te matan un golpe bueno es lo a ver lo que ha pasado me he quedado la mano buena contra su mazo lo que ha pasado es que el mazo del rival es la azul blanca spells la azorius spells es un mazo de unas poquitas criaturas nada llevará muy pocas criaturas pero son súper valiosas y si se las mata se acabó la partida para él entonces se ha quedado atascado en dos tierras también parece pero bueno es que ese mazo juega con dos tierras y como le hemos matado sus dos únicas bazas sus dos únicas criaturas que pueden ganar la partida pues el rival ha tenido que rendirse automáticamente ya había perdido si realmente lo que venía a continuación nuestro era bastante bueno ya tenemos una que está muy peligrosa en mesa como decía el evolucionado este es una carta contra agro pues lógicamente no destaca demasiado pero contra mazos de control sí porque tienen que matarlo y si no tienen para matarlo pues van a tener problemas mira la mano es parecida la anterior pero sin el evolucionado a muchas tierras pero pero viendo esta carta en mano ya de primeras me la voy a quedar tenemos si el mazo el rival es agresivo ya tenemos una carta vamos a empezar con el risco embrujado que haces tú aquí habéis visto este oso y sentado y mirando a la pared de esta castigo y que robo más bueno no qué es esto otra llanura vale puede ser una mono blanca agresiva puede ser una azorius de control que también hay muchas azul blanca de control me queréis dejar jugar será que se ha quedado una mano de una tierra y ha dicho si robo tierra sigo y si no robo tierra concedo la gente hace esas cosas bueno no sé esta partida tampoco cuenta empezamos genial gracias por romper mi vídeo si jugáis contra mí no me hagáis eso por favor si veis que soy yo no os rindáis en el primer momento que hay que jugar vale siguiente rival tiene a teferi de avatar puede ser una azorius de control una azul blanca de control y nuestra mano inicial es muy lenta esta mano es bastante lenta me la voy a quedar y vale es un o un mirror o sea es posible que juegue rojo negro como nosotros pero también es posible que sea mono negra como la baraja que jugamos ayer dos pantanos casi seguro que es mono negra evoluciona el durmiente de acuerdo wow dos criaturas en mesa muy pronto y no como os decía la mano que estábamos que nos hemos quedado era un poco peligrosa porque tenemos muy pocas criaturas o sea tenemos un poco santi tenemos era una mano lenta vale era una mano para no quedarse me la quedé y ahora lo vamos a pagar posiblemente ¿sabéis que? Liliana es tan buena tan buena que por tres le matas una criatura al rival y ya está no luego me atacan y me la matan uno por uno o sea es decir en el peor de los casos lo peor lo peor que puede hacer Liliana es matar una criatura del rival y luego además absorber un ataque del rival entonces quiero decir que uy que favor más grande nos acaba de hacer nos ha quitado hombre a ver nos ha quitado la intrusa del cementerio pero nos ha dado el destrizar y ahora hacemos Liliana y le matamos esto y lo dejamos sin criaturas en mesa tercera Liliana consecutiva ya tres Lilianas tampoco te quieres robar pero es fácil que nos la mate porque se queda con un solo contador entonces es muy probable que nos la pueda matar y bueno tener dos Lilianas más un poco ahí de reserva no está mal él posiblemente juega un seoldred ahora nosotros también pero bueno el más uno de Liliana va a ser para descartarnos cartas probablemente vale su versión ya claramente es mono negra y juega la intrusa del cementerio podemos hacérsela sacrificar con Liliana del velo veis el destrizar es bueno pero no siempre es tan bueno posiblemente el seoldred no lo pueda matar vale vamos a forzar a descartar primero antes de nada y yo viendo la mesa no sé si quitarme ya el destrizar eh me voy a quitar una Liliana que además la he visto es que tenemos tres me puedo quitar una y él se quita un durmiente evolucionado vale jugamos tierra de turno jugamos seoldred y el problema del mazo ya sea la versión negra o la versión roja negra como la nuestra es que si llevas cuatro copias de destrizar pero no mata todo llevas Lilianas si lo mata todo si ahora hace Liliana nos hace o sea nos puede matar todo ahora mismo si él hace su propia Liliana o también lleva agarre infernal nosotros es que no llevamos agarre infernal quizás deberíamos pero no lo llevamos como os comentaba antes otra Liliana más tranquilos no pasa nada está todo controlado lo tenemos todo controlado bueno todo todo no pero vamos a ver si conseguimos salir de esta tenemos un removal para criaturas pequeñas y ya está y esto ahora mismo no es especialmente bueno ahora juega su propio seoldred que sí que es un enorme problema el gancho no es muy bueno el evolucionado gana toque mortal verdad con la segunda evolución bueno le quedan dos cartas en mano y a nosotros también vamos a descartarle una de ellas creo que el destrizar no es bueno vamos a ver si a él le castigamos más que a nosotros el destrizar ahora mismo no es útil una Liliana se acaba de descartar gana dos vidas porque roba carta y juega su quinta tierra oh no voy a sacrificar el oh es que nos hace sacrificar todo encantamiento planeswalker y criatura y nos pega de cuatro no voy a bloquear porque quiero la ficha de tesoro del chamán para ver si podemos llegar a hacer un gancho salvador perdemos dos vidas tendríamos seis no porque es que esto aguanta cinco tenemos que bloquear tenemos que bloquear obligatoriamente y el gancho de tres no es suficiente para matar esto me arrepiento esta versión de hecho me arrepiento de no llevar agarre infernal porque ahora mismo tenemos un problema enorme y no podemos matarlo hay que llevar agarre infernal vale o sea mirad el listado y segundo gancho no me pastidies bueno hemos perdido el mirror match y realmente la partida ha estado muy igualada o sea realmente el rival ha jugado sus cartas nosotros las nuestras y creo que la clave la diferencia de quien ha ganado quien ha perdido bueno el invocar a la desesperación tampoco ha estado mal eh nos ha hecho un 3x1 bastante salvaje el 3x1 si lo hubiésemos tenido nosotros ya os lo decía antes yo creo que la versión mono negra es mejor vale con tus cuatro agarre o sea con tus cuatro el conjuro este de hacer sacrificar tres cosas cuatro copias de eso es muy bruto o sea hace una curva completa desde el turno uno turno uno, dos, tres, cuatro, cinco casi siempre porque lleva dos o tres Eldred lleva los cuatro invocar a la desesperación y realmente es lo que nos ha ganado aparte del agarre infernal entonces bueno yo esta versión a ver la versión que estoy jugando la roja negra es de o sea no es mi versión lógicamente en este caso no es mía vale la mejor mano que hemos robado hasta el momento yo creo de todas las partidas que hemos jugado esta es la cuarta ¿no? llevamos cuatro partidas llevamos cuatro partidas bueno es que en en la primera se rindieron muy pronto en la segunda se rindieron instantáneamente esta es la tercera y esta es la cuarta sí sí ya os quedamos 12 minutos de vídeo bueno vamos a ello creo que es la mejor mano que hemos robado en las cuatro partidas que llevamos jugadas y tiene una buena criatura para comenzar un buen anticriaturas y Liliana por supuesto que es casi lo más importante vamos a hincharlo obviamente tampoco tenemos nada mejor en que gastar nuestro mana y bueno este mana negro este mana azul del rival me hace pensar que es un mazo de control o quizás una mono blue tempo azul rojo azul rojo spells puede ser una azul roja de spells vale obviamente no voy a voy a jugar Takenuma como tierra vale para tener mana negro disponible obviamente no hinches contra una montaña no hinches no conviertas esto en un 3-3 porque en respuesta le va a tirar un choque y te lo va a matar y no juegues Liliana del Velo contra una isla enderezada porque te lo va a contrarestar metes otro durmiente evolucionado y con toda la calma del mundo vas pasando el turn que o sea es decir si yo hubiese activado esto en respuesta me lo habría matado wow le hace mucho daño lo mata vale esto es la primera vez que lo veo jugar en construido y no sabe que se estuviese jugando en construido o sea iba a matar nuestra criatura si hubiésemos invertido mana en ella la habría matado seguro y seguramente tenía un counter para matar Liliana del Velo ya sé que él no puede hacerlo todo que tiene que elegir lo que hace pero no le regales el turno básicamente vamos a hacer lo mismo de antes ¿qué es mejor? Liliana o la fábula del rompe espejos creo que Sheldred nos lo iba a a contrarestar o lo que sea va a jugar Liliana porque quiero que me contraeste esta Liliana es que ahora mismo esta Liliana no la veo muy buena ¿vale? él no tiene criaturas él no tiene criaturas en mesa tengo yo muchas menos cartas que él en mano me castigaría mucho el hecho de descartarme una carta de la mano ahora mismo también lleva blanco vale pues eso es una Yesky de control un mazo tremendamente pesado vamos a atacar de nuevo de 2 y voy a proceder con algo pequeño voy a dejarme voy a dejar un mana enderezado no creo que vaya a ser muy relevante ahora mismo en estándard ese ese mana enderezado porque hay pocos contrahechizos que puedan servir contra eso y nos lo contraré esta también vale esto se puede jugar con prisa pagas 2 vidas pagas 4 de mana y sorprendes un poquito otra Liliana voy a volver a atacar y en este caso voy a hincharlo para que nos lo quiera matar lo convertimos en un 3-3 porque vamos a jugar el subestima o tenaz como un 3-2 normal y corriente wow hace 3 daños se murió y roba carta porque lo ha hecho con el estímulo no pensé que fuegos de la victoria fuese a ser una carta que llegásemos a ver en estándard en construido me sorprende bastante quiero quedarme sin cartas en mano para empezar a hacer Liliana y castigar su mano no sé si eso va a llegar a ocurrir algún día pero vamos a meter seoldred seguramente el tira una ira de dios vamos a atacar primero de 3 la cuestión es que si tira una ira de dios sabe que luego nosotros podemos meter esto con prisa y seguir castigando sus vidas vale hay ganjo de acuerdo vamos con seoldred a ver si lo contraresta supongo que tendrá una respuesta para este seoldred ya sea un contrahechizo o una anticriaturas y guau que pesado el mazo Jeskai de control mazo muy bueno como estáis viendo espero que no predominien demasiado porque es muy bueno pero es muy pesado lógicamente otro contrahechizo en el momento ha jugado ya 3 contrahechizos y 3 anticriaturas no está mal se impulsa en su fase principal para robar carta y quizás lo intentamos ahora con Liliana vamos a jugar tierra para tener 2 manas disponibles Liliana del velo no tengas counter ahora por favor has gastado ya muchos counters si el que le queda es otro hacer desaparecer no le sirve uuuh entró Liliana pues descártate una carta no me importa el destrizar contra él no es bueno porque él no tiene ni siquiera criaturas probablemente o las que tiene no son pequeñas eso seguro y el siguiente turno lo intentamos con seoldred a ver si podemos vaciarnos la mano el siguiente turno y después de vaciarnos la mano hacemos Liliana el más 1 de Liliana y ojo Liliana el menos 6 también le dolería bastante o sea cede el menos 6 contra un mazo que va a perder la mitad de sus permanentes 3 y 2 5 de mana vamos a meter a seoldred en mesa a ver que es lo que pasa y que hacemos nos descartamos el cosechador de diezmos yo creo que si ¿no? somos valientes me lo voy a descartar anda ahí que arriesgando porque tenemos el subestimo atenaz para seguir robando cartas al siguiente turno y además es que hay que terminar de vaciarse la mano para que esta Liliana sea realmente buena ¿no? hemos perdido una carta tampoco es muy bueno el cosechador contra él o no nos la mata él hace dos daños con fuegos de la victoria para robar carta ¿vale? lo ha jugado con estímulo se está viendo ya perdido yo creo es una jugada muy a la desesperada ¿vale? jugamos tierra de turno cada jugador se descarta una carta metemos esto con prisa y robamos al final del turno empieza se descarta una llanura y empieza el motor del mazo y aquí es donde este mazo me encanta este mazo este mazo es muy bueno por esto que habéis visto es muy bueno al principio de la partida es muy bueno en la media partida y fijaos que estamos plantando cara a largo plazo cuando la partida se está alargando hemos ganado a largo plazo en una partida alargada a un mazo de control y teníamos un mejor motor de robo de cartas y de ventaja de cartas de robo de cartas con el subestimado tenaz por fin lo he dicho bien en el vídeo de hoy y mejor disrupción o ventaja de cartas gracias a Liliana nosotros no descartamos nada y él todas las turnos se descarta de algo y un mazo Yeskai de control necesita necesita cartas en mano para poder funcionar si no tiene cartas en mano no puede responder a lo que yo vaya haciendo y va siempre a contracorriente así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego Chau! 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 Gracias por ver el video.